Si tienes entre 5 y 12 años de edad, trae un dibujo de cómo crees que es el manatí macho de un mes de nacido y agrega cómo le llamarías al nuevo miembro de la familia. Ven y participa, tienes hasta el 2 de septiembre para traernos tu dibujo aquí en las instalaciones del Acuario de Veracruz. La premiación será el día 7 de septiembre, Día Nacional del Manatí.